Nuestras consultas jurídicas para que ustedes nos envíen sus preguntas a través de consultorio jurídico arroba canalcapital.gov.com Y hoy invitamos al doctor Andrés Mauricio Tamayo Portela, él es asesor del consultorio jurídico de la Universidad del Rosario. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, mucho gusto, muy bien. El día de hoy pues madrugándole a Bogotá, aquí despertando con Bogotá. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, esa es la idea. Las preguntas, hoy tenemos una pregunta relacionada con lo siguiente. Primera pregunta, ¿es un delito que mi hijo mayor de edad tenga relaciones sexuales con su novia que tiene 14 años, incluso si ella lo permite? Bueno, aquí tenemos que definir, digamos, la usuaria, la televidente ya nos explicó que su hijo es mayor de edad, pero sería importante también definir los escenarios en los cuales esta mayoría de edad o inclusive cuando es menor de 18 pero mayor de 14, afecta. Digamos que por desarrollo constitucional, los menores de 14 años tienen una especial protección. Como todos lo sabemos, menores de 14, menores de 18, menores de 14. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que son menores de 18 y aquellos que son menores de 14? Aquellos que son menores de 14 tienen una especial protección reforzada y así lo define la Corte Constitucional. ¿Qué quiere decir esta especial protección reforzada? Que cuando ellos hablan del tema del consentimiento, cuando ellos dicen sí, es no. Siempre. ¿Pero 14 cumplidos o 13 y...? 14 cumplidos, o sea, esto es hasta los 15. ¿Y 11 meses? Entendido en el estricto sentido, es 15. O sea, 15 menos un día. ¿Pero cómo es eso? Cuando ellos dicen... Que sí, es que no. O sea, no pueden ni siquiera dar su consentimiento. No, ellos no pueden disponer. El Estado da una protección especial para ellos. Ellos no pueden disponer de su sexualidad porque ellos no tienen desarrollado, digamos, esta capacidad a pleno. En cambio, de los 15 en adelante, sí la tienen. Ok. Y de los 18 ya es plena. Y esto no es ajeno solamente al derecho penal. Esto también se extiende a materias como el derecho civil. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un menor entonces, en ese caso, de 16 años y un mayor de edad? La diferencia sería el régimen que le aplica. Cuando tú ya eres mayor de edad, cuando ya tienes la mayoría de edad cumplida, tú ya eres un ciudadano en pleno ejercicio. Ya puedes votar, puedes contratar, puedes trabajar. En cambio, cuando no lo eres, tienes ciertas limitaciones. Y entre eso, como tenemos una protección especial inclusive para el menor de 18 años, él tendría que enfrentarse a una justicia penal especializada, a una justicia para menores. Abogado, pero bueno, tenemos claro el panorama de los de 14 para abajo y de los de 18 para arriba. Pero entonces, los que están entre 14 y 18, ¿qué pasa con ellos? Ellos tienen un régimen especial. Démosle respuesta, por ejemplo, a la televidente. Si es su hijo, que es mayor de 18 años, en el dado caso que ya nos dieron el ejemplo, su hijo es menor, ¿qué sucedería en este caso? Claramente, él tendría que responder por la conducta penal. La conducta penal es acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La pena contemplada para este delito oscila entre los 20 años y con una mínima de 10. Es un delito grave, así haya consentimiento, porque como les explico, esto no tiene ninguna relevancia para el Estado. ¿Y si tiene 16 años? Cuando tiene 16 años, esto sí varía, porque como el menor de 18 tiene una protección especial, no reforzada, pero sí especial, y en este caso en particular, vendría siendo establecer que sí tiene disposición sexual, sí tiene disposición de su vida sexual, sin embargo, el menor de 14 no la tiene. Por lo tanto, sí se entiende que un abuso directo a los bienes del menor, que tiene una protección reforzada. ¿Él tendría que responder penalmente? Sí, tendría que responder penalmente ante los jueces de menores. Ahora, la segunda pregunta, Isa, es tan dolorosa, no sé si usted... Es muy dolorosa. Ay, eso es un tema muy difícil y lastimosamente. Igual, tan dolorosa como la primera, pero yo no sé, a mí la segunda me impactó más. Sí, la segunda es bastante impactante y es la siguiente. Si mi hijo de 20 años me confesó que hace 10 años su padrastro lo tocaba de manera abusiva, es muy tarde para denunciarlo. Es decir, eso significa que el niño tenía 10 años cuando su padrastro lo tocaba de manera abusiva. Esto, bueno, sí, claramente es un tema delicado, digamos que en el consultorio el primer manejo que deberíamos darle a esta situación es el acompañamiento del área psicosocial, es muy necesario. Pero, en cuanto al tema jurídico, claramente hay una protección. Hay una protección porque el delito es de alto impacto, estos delitos contra menores son delitos de alto impacto. ¿Es decir, si no prescriben? El delito prescribe, claramente. El delito prescribe la norma general. ¿Cuánto tiempo? Digamos, la regla general en el derecho penal es que los delitos prescriben a una máxima de la pena impuesta. O sea, en este caso, los delitos sexuales contra menores son 20 años. Sin embargo, la norma general... ¿Prescriben a los 20 años? A los 20 años de su sede. Es decir, sucedió un hecho de abuso sexual con un menor de edad, a los 10 años, ¿prescribiría cuando el muchacho o la muchacha tenga 30 años? Prescribiría cuando la conducta sucedió, digamos, por regla general. Vamos a hacer el análisis completo. La regla general es, sucedió el hecho. Si el hecho es continuo, hasta que el hecho se detenga. No es la primera vez, si ahí empieza a contar, sino hasta que este hecho se detenga. Cuando el hecho se detiene, empiezan a contar 20 años para que nuestra víctima establezca, o por lo menos publique esta situación, que estaba pasando en el 2006. La gente, pues los menores claramente estaban temerosos, porque vivían con el agresor, y el agresor los mantenía en silencio, y ellos no llegaban a tiempo a la justicia, y la justicia solamente tenía que decir, qué pena por seguridad jurídica, nosotros no podemos iniciar esta investigación. El Congreso advierte esta situación, que es casi del 80% de la gente que acude a la justicia y no tiene una respuesta efectiva, que qué sucede, hacen una modificación a la ley. Y en el 2007 se incrementa una nueva norma, que como Mauricio sugiere, es tal cual. Pasa el hecho, pero como el menor no tiene disposición y conocimiento de lo que le estaba sucediendo, sino hasta que él ya tiene su completa capacidad. O lo acepta, o es capaz de aceptarlo, de reconocerlo. Significa que es un delito. Exacto, cuando él es capaz de identificar este tipo de delitos, que lo que le estaba sucediendo no era legal, en ese momento la ley le da la capacidad de tener una prescripción de 20 años desde cumplida su mayoría de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento en que él cumple 18 años, tiene 20 años para poder ejercer este derecho. O sea, hasta los 38 años tendría la capacidad de él dirigirse a la justicia, sin ningún problema. Puede acudir a la fiscalía, puede acudir a cualquier tipo de ayuda que esta, digamos, que obviamente le va a generar un daño. Pues, Andrés Mauricio, tamaño portela, muchísimas gracias. Con el mayor de los gustos. Tema duro, difícil, pero para eso es este consultorio jurídico. Además, para que ustedes nos envíen sus preguntas a través de consultorio jurídico arroba canalcapital.gov.com. Muchas gracias a usted y a la gente de la Universidad del Rosario. Con el mayor de los gustos.